Sí, claro que me siento dañado en la forma de que se sabe que uno de padres es lo último que se da cuenta de las cosas y ella me ocultó bastante hasta que en realidad ya estaba, me la agarró la fiscalía de la niñez y me la llevaron para Lima de ahí donde yo me di cuenta que ella tenía la denuncia que mi hijo la había violado y que desde entonces nosotros le dimos cuenta. ¿Usted conoce a sus dos hijos? Es que su hijo es capaz de violar a su hermano Porque yo lo estuve investigando a él y no investigándolo a palabras mayores sino que platicando con él y él me dijo que eran mentiras él se cierra con mentiras y con mentiras entonces yo quiero pues que en realidad ella pues vaya a desmentir ahí porque no quiero daño para mi hijo ni para ella pues tanto como la quiero a ella como quiero a mi hijo ¿Pero su hija qué le dice a usted? No, ella dice que es cierto pero está entre veremos y cuál es uno me presenta testigo, de quién la miró, cómo ven las cosas Ella salió embarazada, ¿cuántos meses tiene el bebé? No, ella tiene casi tres años, desde hace tres años está este problema Pero hasta ahora sucedió esto de la orden de captura para mí Pero usted le conoció novios a su hija Sí, exacto, yo le conocí novios, exacto, llegó hasta pedir la llegada el muchacho Y en eso no sé cómo llegó a cabo de retirarse ellos, pero de allí ella ya quedó así estrujada, pero a saber no ¿Pero qué situación tan difícil para usted? ¿Por qué? Porque, bueno Me imagino que no es cualquiera que va a aguantar este dolor que estamos pasando nosotros Pero sí, sin embargo, lo que sea Dios, yo le dejo las cosas a Dios y ella también va a ir a levantar la denuncia Dice que tal vez, ella viene dispuesta también a levantar la denuncia, que no va a proceder nada en ella Pero como esa denuncia ya estaba ya por el juzgado, no sé, va a... Pero ella asegura que el hermano la violó, pero ¿por qué no le dijo a usted? ¿Por qué ella cuántos años tiene? Ella es mayor de edad ¿Y por qué no le dijo a usted de que él la tocaba? No, ese es el problema, que yo le digo yo que por qué me ocultaron, va a... Yo también, yo estaba dispuesto a mandarlos los dos al centro penal